¿Qué encuestas tiene acá en Santa Fe usted? ¿Usted vio encuestas? No, yo no vi nada, no vi nada, la verdad que no... Sé que estoy primero yo, pero no me fijé. Hay dos temas en la provincia de Santa Fe. Uno sí, hay encuestas dando vueltas. Hay encuestas ya. Sí, yo vi una, pero desgraciadamente tengo que decirle que hice un compromiso porque me dijo, yo te la muestro, pero si vos... No la decís. No la publicás. Bueno, entonces, vámonos Sebastián. Cerrá nomás. Bueno, pero... ¿Y para qué me la dices entonces? Algún datito, alguna cosita le puedo decirle. Ah, bueno, bueno, bueno. Alguna cosita le puedo decirle. Alguna cosita le puedo decirle. Entonces vamos avanzando. Le voy a contar la verdad. No la verdad, la cronología de por qué yo llego a esto, a la encuesta. Me llamó la atención un chisperrerío que se hizo en Rosario. Ahora, Flávio. Andrés Zuckerman, el candidato mejor posicionado que tiene el peronismo para la intendencia, con un secretario y la concejala Verónica Irizar, un secretario de la municipalidad, y la candidata que más apoya el socialismo, diría yo, Verónica Irizar. Sí, sí, sí. ¿Está? Tema colectivo, tema precios del colectivo. Y ya ahí salió y colectivos en Santa Fe y dieron nombres propios y ya entendió usted. Yo cuando vi esto dije, ¿qué pasa acá? A mí cuando ocurre este tipo de cosas, siempre yo me hago la pregunta que hay detrás de esto. Claro, usted analiza, está bien. Entonces digo, a ver, ¿le conviene al peronismo contestarle? Porque salió a contestarle, salió Norma López, salió Eduardo Toñoli, salieron a contestarle a la municipalidad, no a la candidata. A la municipalidad. Y me llamó la atención también. Claro. Entonces dije, polarizar. Vio la misma que en La Nación, para que la gente lo entienda. Sí. Macri y Cristina, polarizar. ¿Está? Entre Zuckermann y Irizar. Irizar, y Verónica Irizar. Ahí está. ¿Por qué? Para que se caigan los otros. Claro. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Roy López Molina, cambié. Ah, sí, anda bien lo pego. No, anduvo bien. Uy, la fucha. Anduvo bien. Bueno, pasa que Cambiemos viene cayendo. Tiene el desgaste natural de Cambiemos. Cambiemos, claro. Todo parecía que arrancaba, todo parecía que arrancaba, ¿está? Ahora esos votos empiezan a no ser de Cambiemos. Entonces no son de Roy López Molina. Entonces si no son de ahí, ¿cómo lo agarro? Claro. ¿Cómo lo manoteo? Bueno, llévalo a la nacional. Mientras se peleen Macri con Cristina... Los otros no crecen. Los otros no crecen. ¿Está? Y si el voto indeciso termina polarizando, voy a tener que elegir entre esto o esto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, hice alguna llamada telefónica para ver qué está pasando y llegué a la conclusión. Porque acuérdense que el Frente Progresista Cívico y Social en Rosario todavía tiene que pasar una interna con Hasky. Sí. O sea, Irizar le tiene que ganar a Hasky. Para ser la candidata. Pero bueno, esto me parece que... ¿Se acuerda cuando yo le dije que va a ser una campaña con poca propuesta y mucha mugre? Sí. Está titulado uno de los videos. Sí, sí, uno de los... Uno de los videos está titulado así. Bueno, se empieza a dar eso. Mugre, es mugre en la campaña. Ya empieza a aparecer la mugre en la campaña. Pero en las conversaciones, el cheque cuesta manejar. Le digo, bueno, si te puedo contar algo, pero... Secreto. Top secreto. Secreto en reunión, mala educación. Sí. Decían los viejos. ¿O no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, le voy a decir. Uno, dos, tres, ¿en orden o no? Sin orden. Mejor sin orden. Sin orden, sin orden, sin orden. Hay un candidato que anda bien. Sí. Muy bien. No puede decirlo usted, ¿eh? ¿Estamos? Es porque se ve y empieza a tirar nombres. Este es fulano. No es una adivinanza. Bueno, haga lo que quiera. Usted no me deja hacer nada acá. ¿Yo para qué vengo? Igual es mi función acá. Hay un candidato que anda muy bien. ¿Por qué la gente... Porque normalmente si andas muy bien en la encuesta, ¿qué hace? Publicá. Se anda muy bien. Publicá la encuesta. Se anda muy bien y se publica la encuesta. Pero no la quieren publicar. Porque ya le pasó en otra elección, que por publicar que andaba muy bien, los que lo apoyaban, se achancharon. Se achancharon. Es cierto eso. Y ya sabe, entonces ya sabe a qué me refiero. Sí. Ya sé. Que después de la interna salieron a tirarle la oreja a todo. Sí. Como en tu departamento, como candidato a senador, sacate tanto y para el gobernador sacate menos. No la quiere publicar. No la quiere publicar. Muy bien. Hay otro candidato que también tiene encuesta. ¿Verdad? Sí. Y este se va a dar cuenta. Pero parece que está arriba, pero la que está abajo, ya está con esto le digo todo, viene creciendo muy despacito. Sí, pero falta mucho y son muchos días. Bien. Entonces... Aparte está muy castigado también ese con la política. No la quiere publicar. No la quiere publicar. ¿Por qué? Porque está muy cerca. Porque no está muy cerca. Pero si vos publicás una vez y publicaste la segunda vez, es una mala señal. Sí. Ahí está. La que está creciendo, despacito, pero está creciendo, no tiene, me dice que no tiene encuesta. Porque veo que es una persona muy particular. No, no tiene encuesta. Sí, puede ser, puede ser. No tiene encuesta. Es medio loca. Y la única que le... Todos son de familia. Corre por su cuenta. Son de familia. Corre por su cuenta. Yo no digo eso. No, no, no. Pero es una buena candidata. Yo, determinado, yo la votaría, por ejemplo. Bueno. Este... Bueno, y el cuarto no lo quiere publicar porque está cuarto. Sí, no, que está último para que no publicar. Eso es lógico, que es para el culo. Pero se acuerda que hay... Para que lo busque la gente, después en internet, si quiere, se lo asociamos. Que dijimos, así largan. En este orden largan, yo le dije. Sí, sí. Ese orden se mantiene. Gracias por ver el video.